Con una asistencia masiva se dio inicio al periodo de sesiones ordinarias en el Consejo Municipal de Ituango, a la cual asistió el alcalde de la localidad, secretarios de despacho, empleados y contratistas, además de directivas del Hospital San Juan de Dios, educadores, líderes comunitarios, entre otras personas. El presbítero Elkin Guillermo Pérez celebró una eucaristía en acción de gracias para encomendar a Dios el trabajo de este año. El mandatario del municipio de Ituango resaltó la armonía entre los ediles, asimismo se refirió al análisis que deben tener todos los proyectos que pasen por la corporación e invitó a los concejales a ser críticos y responsables sobre los debates. La invitación en esta instalación oficial a los concejales que con todo rigor, con el análisis técnico, pensando en el beneficio del municipio, este año se aprueben las iniciativas que vayan dentro del desarrollo municipal y las que no, pues que se den los argumentos y que todos quedemos tranquilos que cualquier decisión que se tome aquí fuera una decisión de tipo técnico y pensando solo en el beneficio de la mayor parte de la comunidad. El presidente de la corporación motivó a los demás integrantes del consejo a trabajar en equipo, buscando en todo momento dar cumplimiento al plan de acción y al efectivo seguimiento al plan de desarrollo municipal. Mi lema en este año es, trabajando en equipo, sacaremos el consejo adelante y nuestro municipio. En la sesión los líderes de la comunidad también participaron, manifestando a la plenaria y a los demás asistentes las necesidades más urgentes de sus veredas, buscando un apoyo en el consejo para que gestione éstas ante el alcalde del municipio. El plan de acción del 2014 contempla dentro de la línea estratégica fortalecimiento institucional, el mejoramiento de la planta física del consejo, el cual ya cuenta con la modernización de escritorios, adecuación de cómodas, chambrana, atril y ampliación del espacio.